Hola gente, espero que estén muy bien. En este video hablaremos del nuevo parche de Elden Ring 1.07 que casi de la nada salió el día de hoy y que agrega algunas cosas interesantes, sobre todo para el PVP, que creo muchos de nosotros estábamos esperando ya. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, el algoritmo de YouTube le da cierta prioridad a canales que reciben suscripciones de manera regular. Esto no les toma más de un segundo y les voy a estar muy agradecido. Antes de pasar a hablar del nuevo parche, quiero contarles que como saben hay muchos que se ponen a revisar los archivos del juego sobre todo después de alguna actualización o algún parche, y justamente se ha descubierto archivos después de este parche 1.07 que hacen referencia a nuevos mapas, a dos para ser exactos, o mejor dicho, a dos nuevos sectores de mapas en Elden Ring. Esto solo alza las suspicacias acerca que si esto es simplemente un error de los diseñadores al momento de estar haciendo algunas pruebas antes del lanzamiento de este nuevo parche, que sean algunos archivos que quedaron de contenido previamente eliminado del juego, o por último la idea que más me agrada a mí y la que creo también entusiasmará a muchos, es que estas sean las primeras pistas de un nuevo DLC, que muchos de nosotros estamos esperando con muchísimas ansias. No quiero especular mucho más allá, por lo que yo no soy uno de los que revisan estos archivos o busca este tipo de contenido oculto en los archivos del juego, pero aparentemente estos están ahí después de este último parche y podrían significar algo. Ahora sí, hablemos de lo nuevo que nos trae este parche 1.07. Para empezar, creo que la rama del juego más beneficiada sin duda es el pvp, ya que además de ajustar la estabilidad y el balance del juego en general, ahora separarán el escalado de la magia, de los encantamientos y de las diferentes armas. Esto solo va a impactar al pvp y no al pve, por lo que definitivamente habrá un emparejamiento en el multijugador mucho más acorde al build que hayamos creado y esto a su vez permitirá mucha más variedad en los builds que se usen para el pvp. Esto es realmente importante, ya que después del último parche 1.06, donde también hubieron muchos cambios que impactaron al pvp, pero también al pve, entonces algunos encantamientos o magias o armas que se vieron afectadas por este parche y que trataron de crear un balance mejor en el multijugador resultaron perjudicando también a los que jugaban pve exclusivamente y esta vez no será así, por lo que podremos tener lo mejor de ambos mundos. Sin duda, eso es lo más destacado de esta actualización y que creo traerá cierta tranquilidad tanto a los que reclaman un mayor balance para el pvp y los que solo disfrutan del juego sin preocuparse para el multijugador. Incluso ninguno de estos cambios afectará el modo cooperativo. Hay también algunos encantamientos, sobre todo los de dragón que han sido nerfeados en pvp, por lo que ahora hay menos posibilidad de eliminar a alguien de un solo golpe o de un par de golpes o un par de encantamientos. En general, creo que el parche 1.07 está bastante bueno, muy bien por parte de FromSoftware que solo tenga impacto en pvp y sobre los rumores o posibilidades que los archivos encontrados sean parte de los inicios de un posible dlc, crucemos los dedos porque sea así y tengamos más noticias antes de fin de año. Si no quieren perderse contenido de Elden Ring, suscríbanse al canal y toquen la campanita. Además también denle el pulgar arriba si el vídeo les gustó. De esta manera me estarán ayudando muchísimo y les voy a estar inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.